Sé que Dios me llevó a ver otros puntos, que los voy a entrelazar con los temas que vamos a compartir. Entonces, hermanos, quería empezar, bueno, ustedes saben que lo estamos viendo por pista. En la clase 1 vimos lo que eran tres pistas, que era la simiente de la mujer, después que iba a venir de Abraham, de un hebreo, después que iba a venir de la tribu de Judá. Ahí, hermano, después les voy a hacer como un pequeño resumen. Quiero, hermano, pedir perdón, hermano, porque de verdad que me cuesta la tecnología, me cuesta mucho, hermano, no me gusta mucho. Y como que me, estoy como tratando de poder hacerlo. Pero eso, hermano, voy a hacerlo lo más simple posible. Hermanos, miren, quería, en esta clase, en esta enseñanza, quería tocar tres puntos. Uno es como reforzar más la perspectiva correcta, el diseño correcto, la mentalidad correcta. Ese es un punto. Después el otro, la enseñanza del Evangelio del Reino, en cómo se va presentando el Mesías y la Escritura, en cómo nos puede dar luz de cómo él iba a venir, quién iba a ser, cómo lo iba a hacer. Y el tercer punto, que lo quiero entrelazar con el segundo, que es algo que yo sé que Dios me ha mostrado, que es en cómo el pueblo de Dios aprende a distinguir o a discernir la voz de Dios. En cómo el pueblo de Dios está enfocado en buscar la voluntad y la voz de Dios en otras cosas, en cosas anexas de lo que Dios les va pidiendo. Entonces, hermano, quería entrelazar esas dos cosas al último y quería empezar por lo primero. El Evangelio del Reino. Aquí seguimos, hermano, con la perspectiva correcta. Y quiero que se entienda lo que es un pensamiento griego y lo que es un pensamiento bíblico. El pensamiento griego, hermano, para más o menos tener una idea, es como el pensamiento incorrecto. Es como lo que le llamé en la clase pasada, un pensamiento más cristiano mundano. Es como un poco de cristianismo, un poco del mundo. Una idea de Dios y un poco de la idea de, como le llamamos aquí, de los griegos. Pero no quiero enfocarme mucho en eso. Pero creo que con esto va a ser más simple en que puedan entender lo que les quiero compartir. Entonces, el primero donde dice griego arriba es el pensamiento incorrecto y el otro obviamente dice el bíblico. Y voy a empezar por el primer punto. Conocimiento es poder. Después el otro dice conocimiento de su poder. Y quiero volver a este. Hermanos, cuando nosotros vemos que el conocimiento es poder, entonces la gente con la perspectiva incorrecta empieza a conocer más de Dios, más de la Biblia o ya sea otras cosas. Pero aquí quiero enfocarme en esto, en conocer la Biblia. Y ese conocimiento nos va envaneciendo. Vamos viendo que yo sé mucho, estoy aprendiendo. No sé, con esta misma clase el Evangelio del Reino ya puedo ir a predicarle a más personas. Pero ese conocimiento es como el poder, es como el envanecimiento, la vanagloria. Pero cuando nosotros lo traspasamos al bíblico, dice el conocimiento de su poder. Aquí qué pasa hermano, que cuando nosotros empezamos a conocer el pensamiento de Dios, el pensamiento del poder de Dios en nuestra vida y en la vida de las personas, eso nos acerca. Eso nos acerca cada vez más a su voluntad y a entender el poder de Dios en nuestra vida. ¿Saben qué hermano? Una de las cosas que a mí me llama más la atención del poder de Dios es el poder y la libertad. En el poder, la libertad, el pecado. Y hablaba con mi hermano hace un momento en cómo por la fe nosotros podemos ser libres de la tentación, libres del pecado, podemos resistir. Entonces el conocimiento de su poder nos lleva a conocer más a Dios y a vivir una vida en plenitud con él. Entonces el conocimiento de su poder nos lleva a la humildad. Esperemos un segundo más. Aprender de Dios para comprenderlo. El conocimiento errado. Aprender de Dios para comprenderlo. Es como decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Dios se manifiesta de esta forma? ¿Por qué Dios hace esto? Pero el pensamiento correcto es aprender de Dios para venerarlo y obedecerle. Entonces, cuando nosotros aprendemos de Dios en el concepto correcto, podemos aprender de Dios para venerarlo. Para decir, Señor, yo quiero aprender de ti y eso me lleva a conocerte más. Y el conocerlo más nos lleva a obedecerle. Hermanos, yo quiero poner un punto bien importante. Yo creo que nosotros en nuestra vida aprendamos a vivir el Evangelio de una manera simple. De una manera ligera. No una vida cargada. Aunque las personas, hermanos, nos vean y digan, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús porque los veo a ellos y ellos viven una vida libre, plena. Pero muchas veces las personas dicen, es que este es un camino difícil. Es que esto es muy difícil, es un camino muy estrecho. De hecho, los mismos cristianos le dicen a las personas, no, es que este es un camino muy difícil. Es un camino donde es bien estrecho. En donde nosotros, hermanos, le estrechamos más el camino a las personas. Pero el que sea estrecho el camino no significa que sea un camino pesado. Entonces, con esto, hermanos, yo quiero profundizar en que en el obedecer a Dios, en el conocer a Dios, en el aprender de Dios es ligero, hermanos. Es simple. El Evangelio es simple. Es poderoso, pero tiene que ser simple para nuestra vida. De repente nosotros, hermanos, hacemos un cristianismo dramático. Y aunque suene de una forma que quizás no estamos acostumbrados a escucharlo, pero de repente el discípulo de Jesús torna las cosas mucho al drama y no a la simpleza. Entonces, hermanos, quiero que podamos comprender la perspectiva correcta y sacar la perspectiva incorrecta. El definir a Dios, tercer punto, el definir a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? Y la perspectiva bíblica es conocer a Dios. Y cuando el Señor Jesús va a hablar, hermanos, y hay un texto en la Biblia que me llena siempre de quebrantos, es cuando el Señor dijo, ya está en la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo que me ha venido. Entonces, hermanos, el pensamiento incorrecto es definir a Dios como es, y si les pueden preguntar, ¿cómo es Dios? Pucha, Dios es bueno, es grande, es creador. Pero, hermanos, hay otra cosa cuando las personas te pueden decir, ¿y tú conoces a Dios? Y aquí estoy haciendo, hermanos, un spoiler para el final, de decir qué es conocer realmente a Dios, cuál es la simpleza de conocer a Dios, porque a veces podemos tener una perspectiva como los testigos de Jehová o como los judíos que ven a Dios, pero muy, muy en lo alto. Pero el Señor dice, yo habito en los cielos y con los quebrantados de corazón. Entonces decir, Señor, ¿cómo yo puedo estar cerca tuyo? Y eso, hermanos, es más simple de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando empezamos a ver lo simple de Dios, entre comillas, hermanos, podemos aprender a conocerlo más. Cuando lo empezamos a tener cerca, cuando empezamos a conocer más de su voluntad, todo se hace más ligero. Cuarto punto. El pensamiento... El pensamiento correcto a la conducta correcta. Y el otro día, hermano, hablé de un título que decía el cristiano mundano, pensamiento cristiano mundano. Entonces, el cristiano común sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Es como, ¿hay que hacer esto? Sí. ¿Y cómo se hace? Mira, lo podríamos hacer así y así y así y así y así. Pero el diseño bíblico, la perspectiva correcta, hermano, no es el pensamiento correcto, sino que la conducta correcta. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús ve a los fariseos y les digan, hacen, hagan lo que ellos dicen, pero no se comporten como ellos. Entonces, ellos tenían un pensamiento incorrecto. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero su comportamiento era totalmente errado. Entonces, el Señor les dice, hagan lo que ellos les dicen, porque ellos hablaban de la ley de Dios, pero no se comporten como ellos. Y hay algo, hermano, que tiene que quebrantar nuestras vidas y decir, Señor, si tú me miras a mí ahora, yo tengo un comportamiento correcto. Tú me podrías mirar de la misma forma que viste a los fariseos y digan, hagan lo que ellos les dicen, pero no se comporten como ellos. Guau, y esas son las cosas, hermano, que a mí me llenan de, hermano, de motivación para decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero hacer las cosas bien. Y aquí viene la palabra clave, ayúdame, enséñame. Entonces, ya no es con nuestra fuerza y con nuestro intelecto y con nuestro conocimiento, sino que es la dependencia de Dios, la plena dependencia de Dios. Entonces, sacamos el pensamiento correcto por la conducta correcta. El intelecto guía al hombre. Es como yo me voy, como yo voy conociendo de esto y voy guiándome. Hago esto, conozco de esto, aprendo de esto. Y es una, es un camino muy, muy lento. Es como, a ver, tengo que entender esto para moverme. Pero la verdad, hermano, es que la voluntad de Dios guía al hombre. Y esa voluntad de Dios que guía al hombre, de repente, está muy, muy, muy nublada por otras voluntades. Lo que creemos y sabemos, lo que hacemos y practicamos. Entonces, de nuevo aquí, lo que creemos y sabemos, la perspectiva incorrecta, y lo llevamos a lo otro. Lo que hacemos y practicamos. El otro punto, el egocentrismo, el yo. El yo, el todo enfocado en yo, en el yo. Pero el otro está el pensamiento correcto, centrado en Dios. Todo para Dios. Hermanos, quiero hablar un poco de esto. Cuando nosotros vemos que el Evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y cada cosa que nosotros podemos hacer, tiene que ser para que Dios sea glorificado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchos pueden estar haciendo cosas diciendo, de la boca para afuera, es que yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero solamente está centrado en el mismo. En el egoísmo, en la vanagloria, en el orgullo, en la soberbia. Quizás muy camuflada en los corazones. Pero ahí está Dios que puede sacar las intenciones de nuestro corazón y exponerle a nuestra vida para que digamos, Señor, yo no quiero pensar en el yo. Yo quiero pensar en ti, en que tú seas glorificado. Y eso, hermano, esa palabra, que todo sea para la gloria de Dios, la conocemos, pero aquí. Pero no lo llevamos como a la práctica de decir, Señor, yo quiero que todo lo que haga sea para la gloria tuya, en que tú te puedas glorificar. Primero, el entretenimiento y el ocio sin propósito. Hermano, quiero enfocarme un poco en eso. Y quiero que se entienda desde la mejor forma. El ocio o el entretenimiento sin propósito. Y ahí uno dice, ¿cómo el ocio y el entretenimiento sin propósito? Y quiero comentarle algo. Si yo les vengo a decir, hermano, no vean Netflix, no vean películas, no jueguen fútbol, no hagan esto, no hagan esto. Sería como que estuviera hablando de una ley. No hagan esto, no toquen, no vean, no hagan. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Pero mismo Dios nos va llevando a decir qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces voy a poner el ejemplo de alguien que tiene una familia. Muchas personas creen que el cristianismo es como aburrido. Es como, ¿y qué hago con mi familia? ¿Y qué hago si mi hija tiene 10 años? No puedo ver películas, no puedo ver Netflix, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces eso se lo traspasan a sus hijos. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. El cristianismo es solamente vida de restricción. Pero no es así. Les quiero poner un ejemplo, hermano. Yo puedo ver algo en la tele. Pero busco algo que me edifique. Entonces yo puedo, quiero compartir con mi familia y quiero tener un rato de ocio, pero enfocado en Dios. Entonces yo puedo ver una película que me dé algo, obviamente. Hermano, eliminé las películas del mundo porque de verdad que no tienen nada bueno. Pero si veo algo con mis hijas, veo algo que tenga relación con Dios, hermano, y terminan siendo unos momentos bien bonitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué lo llevamos? Que compramos unas papas fritas, que compramos una bebida. Y ese momento, hermano, termina siendo bien agradable, riéndonos, compartiendo. Hasta lo que estamos viendo pasa a segundo plano. Pero ese ocio y ese entretenimiento nos lleva a tener y a compartir, no sé, en este ejemplo, con nuestra familia. El trabajo con propósito. Eso es lo que Dios quiere. En que nosotros trabajamos y tengamos propósito en lo que hagamos. El pensamiento griego te lleva a la democracia. Lo que yo pienso es lo que yo creo. Y esto, hermano, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención. Es que la iglesia no es una democracia. Tampoco es una tiranía. Entonces, uno dice, ¿y cómo es la voluntad de Dios? ¿La Biblia? Entonces, de repente, yo le he hablado a las personas. Y me dicen, es que yo creo, es que yo pienso. Y yo le he dicho, aquí no se trata de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Aquí se trata de lo que Dios cree y lo que Dios piensa. Entonces, no podemos hacer algo contrario a lo que está escrito. Obviamente, estoy hablando, hermano, de cosas fuera del propósito de Dios. Y lo que habla Dios es del reino, lo que él piensa. Él es el rey. Él es el que gobierna su iglesia, es el que gobierna la familia. Entonces, hermanos, quiero enfocarme en esto como el pensamiento incorrecto y el pensamiento correcto. Y en este, hermano, no me quiero alargar mucho. Quiero que sea bien sencillo, porque es la última parte donde quiero enfocarme más. Y ahora pasamos, hermanos. Hasta donde yo sé, la mayoría de los que están aquí vieron en la primera enseñanza. A ver, ven para acá, quédate quieto. Ahí. Hermanos, miren. Pista 4. Hermano, miren. La primera pista era que venía de la mujer. La segunda pista es que venía de un hebreo. La tercera pista era que venía de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, vamos viendo que Dios va hablando de su propósito, hablando de sus cualidades, hablando de lo que iba a ser el Mesías. Entonces, me gusta mucho esta parte, que quiero poner un poco el contexto. El pueblo de Israel ya había salido de Israel, o sea, de Egipto, perdón. Y ellos ya estaban tomando terreno de la tierra que Dios les mandó a buscar. Entonces, aparece en escena este hombre, que coloqué la foto ahí, que lo saqué de una serie, hermano. Sí. Que se llama Mi primera Biblia. Se lo recomiendo para los que tienen hijos. Muy buena, hermano. Muy buena. Se la recomiendo 100%. Entonces, sacamos esta imagen. En donde iba el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ya estaba siendo conocido porque Dios había, estaba, el Dios de ellos lo estaba respaldando. Obviamente, me refiero al Dios de ellos porque ellos le llamaban el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Entonces, su Dios lo estaba respaldando y estaba venciendo a todas las demás naciones. Entonces, aparecen estos reyes y van a buscar a este hechicero, brujo, evidente, salen algunas versiones, profeta, como quieran llamarle hermano. Y los van a buscar, los reyes le dicen, anda y maldice al pueblo de Israel. Él tiene la voz de Dios que nos maldiga al pueblo de Israel. Entonces, él, estando en contra, lo llamaron para ir en contra del pueblo de Israel. Él terminó profetizando acerca del pueblo de Israel y profetizando de quién iba a ser el Mesías. Y quiero enfocarme en esto. La pista 4. Un príncipe que conquistará, dominará, aplastará y destruirá a sus enemigos. Número 24, 17, 19. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella, el que brilla, saldrá de Jacob. Un cetro surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Ced. Edom será conquistado. Seguir su enemigo será dominado. Mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un conquistador y destruirá a los sobrevivientes de la ciudad. Entonces, hermano, me quiero enfocar en esto. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. O sea que está viendo algo que todavía no estaba sucediendo. Iba a pasar en el futuro. Y después dice, un cetro surgirá de Israel. Como pueden ver, hermano, en la clase pasada, el cetro que era como algo de mando, algo de castigo, que iba a venir un rey. Dice que aplastará las sienes de Moab. Cuando nosotros vemos que aplastará las sienes es como aplastarle la cabeza. Y eso es lo que el Señor promete en el Génesis. Que él le pondrá a Satanás bajo nuestros pies. Y ahí nosotros sí lo pisaremos y él va a ser vencido para siempre. Entonces, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Ced. Edom será conquistado. Seguir su enemigo será dominado. Mientras que Israel hará proezas. Aquí está hablando de Moab, Ced, Edom, que son todos los enemigos de Israel. De Jacob saldrá un conquistador y destruirá a todos los sobrevivientes de la ciudad. Y lo quiero entrelazar, hermano, con una parte de Apocalipsis 22-16, que sale aquí. Que dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Entonces nosotros vemos que aquí se profetizaba de una estrella, que una estrella saldrá de Jacob. Y aquí vemos como en Apocalipsis dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Y eso nosotros ya lo hemos visto durante las otras dos clases. En que habla de la descendencia de David, en donde habla del rey David. Y ahora dice, la brillante estrella de la mañana. O sea que en Números y en Apocalipsis y en otras partes más, pero quería solamente enfocarme en esta. Ya se hablaba que iba a ser como estrella de alguien que brilla. Pista 5. Levantará el Señor, su Dios, levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. O sea que está hablando como de Moisés. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb. El día de la asamblea. Cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios. Ni volver a contemplar ese enorme fuego. No sea que muera y me dijo el Señor. Está bien lo que me dicen, lo que ellos me dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Y él dirá todo lo que yo les mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces hermano. Está aquí hablando de un profeta. Pero él está diciendo, Moisés es como un profeta como tú. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un profeta, no sé, como Moisés o como Eliseo o como Elías o como Jeremías? Es que Moisés sí tenía una diferencia. Es que Moisés, Dios lo usó. Dios lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Y es lo mismo que Jesús hizo después. Él vino y nos sacó de la esclavitud. ¿Cuál es la otra diferencia? En que Elías, Eliseo y todos los profetas nunca, a ver, quiero que se entienda bien. Nunca guiaron al pueblo como lo hizo Moisés. Sí guiaron al pueblo con la palabra de Dios, pero nunca lo hicieron como lo hizo Moisés. Entonces el Señor le dice, yo voy a enviar un profeta como tú, como tú lo hiciste, con tus cualidades. Entonces nosotros podemos ver que Dios envía a ese profeta que es Moisés y que le promete que iba a enviar a otro profeta como él, similar a lo que él hizo. Entonces dice, esta es que marqué con él, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. Entonces ya se sabía que el Cristo va a venir de la mujer, de la simiente de una mujer. Que después ese Abraham iba a ser del pueblo de Israel, que iba a venir de Judá, y que iba a ser un rey y habla muchas cosas. Entonces hermanos, quiero que podamos leer el Hechos 3.22 hasta el 23. Y bueno, también coloqué de referencia el Hechos 7.37. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo dentro de su propio pueblo. Escuchen atención todo lo que les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Francisco, disculpa, disculpa, es que le dejo de compartir la pantalla, el graf. Sí. 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 Tienes el micrófono apagado. Sí. Tienes el micrófono apagado. Gracias. 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 Dios me ayude solamente y Dios me va a ayudar, hermano, que la gracia de Dios me ayude. Hermano, había estado orando estos días y voy a enfocarme en eso, más que en esto, más lo que he compartido. Y mientras oraba, oraba por ustedes, oraba por la iglesia, Dios me hace orar harto, hermano, por la iglesia. Mucho, 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 mucho. Es como que empiezo a orar y en el minuto doy ya estoy orando por la iglesia. Y Dios me ha ayudado para poder comprender cosas de lo que Él quiere hablarle y les quiero hacer como un resumen de esto. Mientras oraba, yo sentía esto de parte de Dios, que el pueblo se está extraviando por no entender la voluntad de Dios. O sea, pensaba y decía, ¿cómo es eso? Y mientras seguía orando, hermano, Dios me mostraba que muchas personas de su pueblo están buscando su voluntad en otras cosas que no es el buscarlo ahí. Como que están buscando como lo simple, están buscando como lo más rápido, hermano. Y se está perdiendo lo que es esperar en Dios. Y se está yendo como por lo más, por lo más simple. Y Dios me hacía ver esto, hermano. En que un video, en que un testimonio, en que un libro, en que una enseñanza. Entonces, el cristianismo moderno, hermano, se está haciendo de muchos métodos. En como, ¿cómo lo hago para ser papá? Y uno se lo comenta a un hermano, quizás solamente con Dios. ¿Cómo lo hago para ser un buen papá? Ah, busco un libro que me haga saber cómo puedo ser un buen papá. ¿Cómo ser un buen esposo? Busco un libro de cómo ser buen esposo. ¿Cómo lo hago para ser discípulos? Y me meto en YouTube y busco un video de cómo hacer discípulos. ¿Cómo hago iglesia? Busco un video. ¿Cómo cambio mi carácter? ¿Cómo soy libre de la esclavitud del pecado? Entonces, hermano, es todo rápido. Como que Dios me mostraba que el pueblo de Dios estaba y quería hacer todo rápido. Pero les quiero leer un salmo. Que es el salmo 37, del 3 al 9. Dice, confía en el Señor y hace el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deléitate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio al Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira. Deja la furia. No te enojes. Pues esto conduce al mal. Porque los malvados serán exterminados. Y aquí de nuevo dice, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Entonces, hermanos, veía como la condición de la iglesia en que no se están deleitando en esperar en el Señor. Sino que están haciendo como todo rápido. Y no hemos perdido, se está perdiendo, que hay un deleite, hermano, en estar con Dios. Yo sé que en el mundo actual, en el mundo de la iglesia y todo esto, se están perdiendo muchas cosas. Se están perdiendo muchas cosas. Y yo me mostraba como el tema de la euforia y las ganas que hay de escuchar a Dios. No sé, les voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuánto ustedes asisten a estas cosas o lo han hecho en un momento o quizás tienen anhelos. No estoy diciendo que es malo, pero quiero que Dios pueda enfocarse en lo que está para su corazón, para cada uno de ustedes. Entonces, hermano, está ese frenesí de decir, quiero que Dios me hable. Quiero que Dios me hable y va a haber un congreso en dos semanas. Entonces, pongo mi esperanza en que Dios me va a hablar en ese congreso. Y pongo mi esperanza en algo, en lo que Dios me pueda hablar en ese momento. Entonces, Dios te puede estar hablando algo que tú no estás discerniendo porque tú estás esperando que Él te hable de otra forma. Entonces, me daba cuenta de esto, hermano. Y a mí también me ha pasado. En cuando estamos esperando en Dios, vienen esas ganas de, no sé, me siento apagado con Dios. Necesito ver un video y nos ponemos a ver testimonios, nos ponemos a ver cosas. Yo, hermano, he visto muchas. Por eso, hermano, es que quiero enfocarme, que ustedes se puedan enfocar cada uno a las cosas que Dios les puede estar hablando ahora en su corazón. De repente conocemos más de los antiguos que estuvieron antes que nosotros. Yo los conozco también, hermano. Por eso quiero enfatizar en que Dios vaya tratando a cada uno de ustedes. En que conocemos a John Wesley, en que conocemos a Spurgeon, en que conocemos a este, conocemos a este. Y sabemos todas sus vidas. Pero en que, no enfoquemos en esto, pero yo conozco a Dios. Si ustedes se pueden a pensar y se pueden hacer esa pregunta, en decir, yo conozco a Dios, yo soy íntimo con Dios, Él me conoce a mí, yo lo conozco a Él, nos hemos hecho uno, estamos en unión. Yo conozco lo que es el Espíritu, conozco ser lo que he guiado por el Espíritu, conozco lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí, hermano, es donde empezamos a chocar y nos damos cuenta por qué no estamos transformando en personas sin frutos. Y hablo, hermano, de varias clases de frutos, pero estoy hablando del fruto del carácter y del fruto del, no sé, el ganar, el ganar personas, fruto del Espíritu, todo, hermano. Y entonces nos transformamos en árboles, como dice, como un árbol de otoñales. Muchas veces podemos decir, Señor, ¿por qué estamos en estas condiciones? ¿Por qué yo estoy viviendo en esta condición? ¿Por qué no entiendo tu voluntad? ¿Por qué no veo? Y les quiero poner, hermano, dos puntos. En el primer texto que les leía de números. Cuando vemos el número veinticuatro, hermano, quiero que se enfoquen en esto. Esto lo habla este hombre Balán, hermano, muchos años, muchos, muchos, muchos años antes que llegara el Señor Jesús. Entonces le dicen, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Entonces le está hablando de alguien que todavía no había venido. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesús ya vino. Su primera vez. Entonces él se dio a conocer a la humanidad. Entonces de repente podemos estar viviendo esta vida como lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Pero la voluntad de Dios es que nosotros estemos cerca de él. Y estamos enfocando nuestra mirada en cómo hacer las cosas. Al revés de como Dios quiere. Dios dice, espera en mí. Búscame. Tranquilo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Y la mayoría de las personas dice, sí, señores, pero es que yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para acá. Pero Dios dice, pero espera. Conóceme. Pasa tiempo conmigo. Yo te voy a dar a conocer mi voluntad. Entonces veo. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Pero el Señor ya se reveló a nosotros para que lo pudiéramos conocer. Y aquí quiero pasar a la otra parte. Dice. El Señor, tu Dios, levantará entre tus hermanos un profeta como yo. O sea que el Señor le está diciendo, yo voy a levantar a un profeta. Nosotros podemos ver. Yo antes creía. Bueno, Jesús no era un profeta. Era el Mesías. Pero Jesús fue muchas cosas. Y dentro de esas cosas, como lo vemos aquí y como lo dice en el libro de los hechos, él también fue un profeta, un mensajero de Dios que traía las palabras mismas de Dios. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor, tu Dios en Horeb. El día en que la en el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni a volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo al Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Él dirá todo lo que yo les mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclamaré en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y vemos la que dice en Éxodo. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Hermanos, quiero que se enfoquen en esto. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Pero hermanos, ¿saben lo que me llama la atención? Dice, escuchen con atención. Y ahí quieren nosotros, hermanos, que yo quiero que el Espíritu de Dios vaya ministrando. Escuchen con atención. Es como, tomen atención a lo que yo les estoy hablando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Como que Dios les estuviera hablando. ¿Qué quiero yo para tu vida? No sé, señor, cuál es la voluntad para tu vida ahora, no en dos años más, ni en tres años más, ni en cinco años más. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida personal de cada uno? Si yo les digo a los que tienen familia, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu familia? Para tu familia, para tus hijos, tu esposa, en comunión, en cercanía, en conjunto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y quizás la mayoría me diga, no sabemos. Nos miramos, estamos juntos, oramos, leemos la Biblia, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero este es el día, hermanos, donde yo les quiero compartir en que Dios sí quiere revelarse a cada uno de nosotros y nos quiere mostrar la voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero a veces creemos que esa voluntad de Dios, como encontrarla muy, 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 muy lejos, hermanos. Y ya vivimos esta vida sin escuchar la voz de Dios, sin conocer la voz del que nos guía. Entonces, hermanos, quiero que se enfoque en esto. Cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Hermanos, yo creo que una de las cosas que Dios me habló para compartir ahora es que el pueblo de Dios se está olvidando de la Biblia y está leyendo otras cosas. Yo no estoy diciendo que no son inspiradas por Dios. Hay muchos libros, hermanos, que son inspirados por Dios. Yo he leído dos. Pero les quiero compartir un poco del testimonio de por qué no he leído tantos libros. Cuando yo me acerqué a Dios, yo dije, ¿cómo voy a leer otros libros si no he leído entera la palabra de Dios? Y veía en cómo había personas en que buscaban el leer otros libros para como llenar su corazón del fuego de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, se ponían a ver testimonios. Oye, este testimonio, este predicador hizo esto, esto. Hermanos, es ilógico que no nos pase algo. Siempre nos va a pasar algo. Entonces decimos, no sé, y este predicador se levantó y le predicó a personas y actuó con valentía. ¡Oh, Dios me habló! Hermano, es obvio que no va a pasar algo porque es algo que hace Dios. Pero yo digo, ¿y eso es lo que te quería hablar Dios a ti? ¿Eso es lo que te quería hablar en este día, en esta hora? Y vemos otro testimonio. De un hombre que hizo esto, hizo esto, hizo esto. ¡Oh, quiero ir a predicar a las naciones! Hermano, quiero padecer por la causa de Cristo. Quiero que Dios me mande a la China, a la India. Y Dios te puede decir, ¿y cómo está tu casa? ¿Y cómo está tu relación matrimonial? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Quieres ir a predicar a la otra y tus hijos tienen hambre de Dios? ¿Tu hijo está realmente convertido y realmente convencido de que Jesucristo es el Mesías y que esta vida es perecedera? ¿Y que va a haber un día final y que va a haber una resurrección entre los muertos en donde todo esto va a pasar, pero el que permanezca hasta el fin va a ser salvo, el que permanezca hasta el fin va a poder contemplar el reino de Dios? Pero claro, el libro y el testimonio mostraron de misioneros que fueron a tal lugar. Entonces nuestra mente, nuestro corazón empieza ahí. Pongo otro ejemplo. Yo he escuchado la historia, yo he visto con mi familia unos capítulos que se llaman de series de dibujos animados. Aquí en Chile le decimos monitos. A la caricatura le llamamos monitos. Que se llama La Antorcha, Héroe de la Fe. También lo recomienda todo, hermano. Entonces, vemos eso, no sé, el caso de George Müller, un hermano que tuvo muchos orfanatos y que Dios lo llevó a hacer eso. Entonces vemos eso, los orfanatos. Y como les digo, hermano, es imposible que no pase nada en nuestra vida. Es imposible, hermano. Es imposible que nos venga un quebranto, que nos venga algo. Entonces nos miramos y decimos, hay que adoptar niños, hay que hacer orfanatos, hay que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Y empezamos a construir de algo que nos viene sustentado por la voluntad de Dios. No estoy diciendo que sea malo. Entonces decimos, Dios me habló. Dios me habló. Vamos a los hospitales. Vamos a los centros donde están los niños que no tienen papá. Los orfanatos. Vamos para allá, vamos para acá. ¿Qué hacemos? Llevémosle juguetes, llevémosle esto, llevémosle esto. Y nos damos cuenta que pasa el tiempo. Y quizás en un tiempo muy corto ya no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentado en la voluntad de Dios, sino solamente en emociones. En momentos. Entonces viene esto. Y empezamos a poner la emoción y la voluntad de otra cosa sobre la voluntad de Dios. Entonces, hermano, de las cosas que Dios me estaba hablando, es que de repente, hermano, yo aquí quiero que ustedes empiecen a escudriñar su corazón, su vida. Y no digo que no lo puedan hacer, pero quiero que se examine y que escudriñen. Estamos apagados con Dios. Dicimos, estoy apagado. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y empezamos a ver un testimonio de cosas que salen en YouTube, cosas que son de Dios, hermano. Ojo, que son de Dios. No estoy diciendo lo contrario. Y oh, qué bueno, me quebranté. Me salieron unas lágrimas. Hace dos semanas que no me salían unas lágrimas. Ahora pude llorar un poco. Qué bueno, lo que pasó con ese hombre, lo que Dios hizo. Pero es como un fuego prende y zapate. No un fuego que perdura. No es algo que late en nuestro corazón. Porque es la voluntad de otra persona. Es la vida de otra persona. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hermano, mientras oraba y mientras compartía esto, decía, Señor, cómo yo puedo entrelazar estas partes y estas clases del Evangelio del Reino con las cosas que tú quieres hablarle a tu iglesia. Y quiero hablarle de dos partes de la Biblia. Y si quieres la pueden buscar. Que un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Que fue paciente. Y que Dios lo usó poderosamente. Y ese es el profeta Elías. Y quiero que lo leamos, hermano. Está en Primera de Reyes. Capítulo 19, versículo 7. Lo voy a esperar un momento, hermano. Primera de Reyes. Capítulo 19. Del versículo 5. Había dicho 7. Aquí Elías. Ya había hecho, entre comillas, hecho llover fuego del cielo. Nosotros sabemos qué le hizo el Señor. Ya había pasado todo eso. Que Saber lo andaba buscando para matarlo. Se fue a esconder. Y dice esto. Versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo. Levántate y come. Elías miró a su alrededor. Y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó. Y tocándolo, le dijo. Que hermano, nosotros podemos ver las cosas que Dios está haciendo con nuestra vida. Y podemos decir, Dios me dijo. Podemos decir, el Espíritu de Dios me habló y me dijo que hiciera eso. Entonces lo leo desde el 7. El ángel del Señor regresó. Y tocándolo, le dijo. Levántate y come. Porque te espera un largo viaje. Elías se levantó. Cuentó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. De nuevo, hermano. Él hizo caso. Obedeció. Se movió. Y dice. Y más tarde, la palabra del Señor vino a él. O sea, que él se daba cuenta. Y aquí, hermano, quiero que nos empecemos a dar cuenta. Dios me está guiando. Dios me dijo. Me muevo bajo ese criterio. Bajo esa voluntad. Me muevo. ¿Y qué dice aquí? Más tarde. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares. Y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó. Hermanos, de nuevo. El Señor le dijo. La palabra del Señor vino a él. Y ahora el Señor le ordenó. Sal y preséntate ante mí en la montaña. Porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añico las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Y aquí, hermano, quiero parar un poco. Hermanos, ¿ustedes creen que ese viento no lo hizo Dios? ¿Quién más podía ser ese viento, hermano, que podía partir un monte que hizo añico las montañas? Obviamente era Dios. ¿Pero qué le dice? Pero el Señor no estaba en el viento. Aquí quiero, hermano, profundizar con esto. Nosotros podemos ver cosas. Testimonios, libros y todo eso. Pero para nosotros la voz de Dios no está ahí. Está en otro lado. Es como decir, ojo, la voz de Dios no, yo no te quiero hablar aquí. Dios no le quería hablar por medio de ese viento, por medio de eso que partió la roca. No quería hablarle ahí. Entonces dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. Y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y vea el desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jebú de Nipsil como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Zafat y Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jebú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jebú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arreglado ante Baal ni lo han besado. Entonces, hermanos, ¿qué quiero profundizar en este texto? Que Elías fue obediente a Dios y que Elías escuchó la voz de Dios. Y nosotros podemos decir, bueno, es que Elías, que era el profeta, él tenía que hacer muchas cosas. Yo le digo, hermano, y nosotros, y nosotros, hermano, claro, quizás no hagamos llover fuego del cielo. Quizás no quiere que nombremos rey a nadie, pero el Señor tiene una voluntad con nosotros. Y yo puedo preguntar, hermano, o describir la voluntad de Dios como en esta área. La voluntad de Dios es lo que quiere ahora, en el presente. Porque Dios te puede decir, yo te voy a llevar a las naciones. Ya, pero quizás eso va a ser diez años más. Y que me voy solamente a afianzar de eso. Mi esperanza va a estar en que en diez años voy a conocer las naciones. Pero ahora, en nosotros, Señor, yo quiero conocer tu voluntad ahora. Yo quiero moverme como tú quieres que me mueva. Y eso de repente parece como muy lejano. Muy lejano, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a lo rápido. La ansiedad como que nos lleva. Y les quiero leer algo. Se cambió lo simple por el método. Y nos transformamos como en una iglesia metodista. Todos los métodos. ¿Cómo hago esto? Hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Entonces, ¿qué hace la persona? Hago esto, hago esto, hago esto y hago esto. ¿Te dio resultado? No. Después van a otra parte. ¿Cómo lo hago con esto? Haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Después le preguntan, ¿y cómo te fue? No me dio resultado. Y entonces, hermano, buscamos y buscamos y buscamos en cómo hacerlo, en cómo hacerlo, en cómo hacerlo. Y la simpleza, hermano, está en esto. Busquemos a Dios, hermano, y esperemos en Él. Busquemos a Dios que Él no hable. Busquemos a Dios y decir, Señor, háblame lo que Tú me quieres decir. Muéstrame Tu voluntad, por favor, Señor. Yo quiero entender lo que Tú quieres para mi vida. Ahora, Dios. Ahora, Señor. Pero, se transformó, hermano, la comunión con Dios en un peso. Pero, se cambió la comunión con Dios en una carga. Y yo sé, hermano, que Dios siempre nos va llevando a sacarnos de esas cargas pesadas. Que nos va siempre llevando a la simpleza. Como la enseñanza que me mandó mi hermano, el reposo de Dios. Hermano, y la tomamos, y la anhelamos, y lo queremos. Lo queremos. Pero, ahí uno tiene que darse cuenta en por qué caigo en la carga. Por qué caigo en la vida pesada. Por qué ya no puedo vivir una vida simple en el Evangelio. Por qué si el Señor dijo que su yugo era ligero. Por qué no puedo vivir esto. Y ahí es donde decimos, Señor, ayúdame. Yo quiero entender por qué estoy viviendo así. Y ahí, hermano, donde esperamos la voz de Dios. Ya sea audible, ya sea en la Biblia, o por medio de un hermano. Por medio de alguien de la iglesia o cualquier cosa. Pero hasta en eso, hermano, quiero que nosotros tengamos, no precaución del consejo. Ojo, no estoy diciendo esto. Pero quiero poner un ejemplo. Estoy queriendo entender la voluntad de Dios. Y quiero poner un pequeño ejemplo, como les dije. Me estaba costando mucho ayunar, mucho ayunar, mucho ayunar, mucho ayunar. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Ayúdame, quiero hacerlo. No entiendo cómo hacerlo. No entiendo, Señor, cómo hacerlo. No entiendo. Lo he hecho otras veces, ahora no puedo. ¿Cómo lo hago? Entonces le digo, Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables, Señor. Pero ese háblame, no empiezo y tomo mi celular. ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué me cuesta esto? Hermano, ¿qué libro me recomiendas? No. Espera en el Señor. Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables. Y Dios me empezó a hablar por medio de aquí, de allá. Y esa fue la, como les comenté la semana pasada, que mi hermano Oscar me mandó la enseñanza del reposo de Dios. Entonces yo fui a buscar a mi hermano acá al aeropuerto. Y antes de que yo llegara, la empecé a escuchar. Y sentí que Dios me empezó a ministrar. Que Dios me empezó a hablar. No me habló con Baudible, no me habló con la Biblia al 100%. Pero Dios me estaba ministrando. Entonces estaba yo ahí y decía, Señor, ¿qué me quiere hablar? ¿Qué me quiere hablar? ¿Qué me quiere hablar? Y en un momento estaba en un día luna, hermano. Y como que quedé con eso en mi retina, como decía de María. Que atesoraba todas las cosas en su corazón. Entonces, ¿qué hago? Por poner un ejemplo. Atesoro las cosas en mi corazón. Y yo digo, ya, Señor, haga cómo lo hago. Enseñame a cómo lo hago. Claro, en un testimonio, en una enseñanza, si son guiadas por Dios, Dios nos puede enseñar a esto, a esto, a esto. Pero ahí viene en nosotros decir, Señor, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo yo me muevo? Entonces, estaba, me acuerdo, en un auto. En mi auto estaba ayunando. Y dije, Señor, voy a comer. Voy a comer porque yo tenía temor. ¿En qué tenía temor? En relajarme. En decir, no, es que lo estoy haciendo con mi fuerza. Es que esto es una carga. Ah, voy a comer. Y me estaba perdiendo algo de tan importante que era el ayuno. Entonces, le dije, Señor, voy a parar un poco. Voy a parar esta semana porque de verdad que tengo todos los pensamientos aquí. Tengo toda la idea. Se transformó en una carga. No sé cómo llega eso. Pero ahora voy a parar. Y voy a esperar en ti y te voy a preguntar. Entonces, mientras iba desde mi auto a mi casa, le decía, Señor, ayúdame a entender lo que es el ayuno. Ayúdame, Señor. Porque aunque lo haya hecho en otras ocasiones, como que en ese momento decía, Señor, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Para qué Dios cree que haga eso? Para que nos aprendamos a depender de nuestro conocimiento. De hecho, hermano, llegué a tal punto. Para los hermanos que saben, yo he tenido momentos donde he ayunado muchos días. Gracias a Dios. Y un momento estaba en una reunión y una hermana que era nueva. Me dice, hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Hermano, no pude responderle. Le respondí desde el conocimiento porque realmente sí sabía. Pero lo estaba haciendo solamente, le estaba compartiendo conocimiento. Y yo en mi mente decía, Señor, ya me se me olvidó lo que era el ayuno. Aunque lo estaba practicando, aunque lo estaba haciendo, aunque yo sé que es bueno, aunque yo sé que es provechoso. Por lo menos, hermano, una de las cosas aquí en la iglesia de Santiago y de Argentina, una de las cosas que ha marcado precedentes en la iglesia y el fortalecimiento de la iglesia ha sido el ayuno. Han sido hermanos que han ayunado varios días, no sé, 40 días, 7 días, 14 días, no sé, hermano, mucho. Entonces, Dios nos ha hablado del ayuno. Entonces uno podría decir, somos unos profesionales del ayuno. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios cree que nosotros somos sencillos. Entonces, Señor, enséñame a ayudar. No sé hacerlo, no sé ni explicarle a esta hermana lo que es el ayuno, Dios. Y me iba para mi casa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Empiezo a analizar qué es lo que Dios quería mostrarme. Pero no me fui. Y fui, no sé, ¿dónde están haciendo un congreso donde hablen de esto? ¿Dónde va a haber un profeta que llegue a tal punto y me hable? ¿Dónde hay un video que me hable del ayuno? El YouTube está lleno, hermano. Tengo muchos hermanos que me pueden hablar de lo que es el ayuno, de administrarme lo que es el ayuno. Pero yo sentía que Dios me quería hablar de otra cosa. ¿Qué pasa? Si yo no hubiera esperado en Dios, me hubiera metido en otras cosas y quizás hubiera puesto mi mirada y mi foco, que es el ayuno. Pero Dios no me quería mostrar eso. Dios me quería mostrar que pusiera mi esperanza y mi confianza en el Dios del ayuno. No en el ayuno. Es como, voy a poner un ejemplo. Es como que yo no ponga mi confianza, quiero que se entienda bien, hermano, en la palabra de Dios, sino en el Dios que hizo la palabra. Entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia y no me empieza a hablar, es porque estoy poniendo la confianza en letra, en teoría. No estoy poniendo mi confianza en el Dios que hizo esta teoría. En el decir, Señor, enséñame esto, yo no sé. Enséñame, háblame, dirígeme, porque yo no lo sé. Entonces Dios me empieza a administrar desde su voluntad. Entonces, no digo que había una visión. Pero mientras estaba orando, como que veía un camino y veía dos caminos chuecos. Pero los veía esos caminos que no eran como unas cuestiones como diabólicas o que el diablo te esté guiando para otro lado. Pero sí, hermanos, de repente nosotros podemos ser guiados por otros caminos, por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia falta de espera en Dios. Por eso le leí ese texto del Salmo 37. Y es, espera en Dios. Entonces, esa espera en Dios, o uno dice, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tengo que esperar? Pero ahí viene, hermano, el consejo práctico, hermoso y poderoso. Esperar en Dios se tiene que convertir en un deleite. En cómo decir, vamos a orar. Y dice, Señor, aquí estoy. Háblame, Dios. ¿Qué querés mostrarme? ¿Qué querés hablarme? Y quizás no pase nada. Y quizás Dios no te hable. Y durante el día, Él te va mostrando una cosa y te va mostrando otra. Y tú vas haciendo como un rompecabezas en tu mente. Entonces, después tú llegas al otro día. O a la noche, no sé. Señor, muéstrame, Dios. Yo quiero que tú me guíes porque hay cosas que no entiendo. Viví esto, hice esto. Y Él te va hablando y te va dando otra perspectiva. Otra parte del rompecabezas. Y empezamos a decir, Guau, Señor, ya como que empiezo a entender lo que tú me quieres mostrar. Hasta que empieza a pasar una cosa y otra cosa y otra cosa. Hasta que Dios dice, esto es lo que yo te quería mostrar. Ah, Señor, pero eso no pasó en un día. No pasó en dos, no pasó en tres, no pasó en cuatro. Quizás no pasó en cinco. Pasó en una semana. Pero Dios lo mostró. Y bajo lo que Dios me mostró, es como yo me puedo mover. Entonces, bueno, Señor, tú me mostraste esto y en eso encamino. En eso encamino mi vida. Y quiero, hermano, ser enfático en esto. La obediencia a Dios. La comunión con Dios. Todo lo que Él quiera para nosotros no es un yugo pesado, sino que es una vida con que nosotros la podemos vivir con ligereza. En el buen sentido, que como dice Abacú, nuestros pies son como de gacela o como de siervo. Son, son, son livianos. Que así es como nosotros tenemos que vivir nuestra vida no cargados, no agobiados, no pasando, no estrechando más el camino de Dios, que es casi como pasar como de lado. Hermano, el camino de Dios no es tan estrecho. La Biblia dice sí que es estrecho, pero no es tan estrecho. No lo hagamos más complicado. No, no veamos que la voluntad de Dios es casi poco menos ir al monte Sinaí y subir ahí y estar 40 días delante del Señor y que Él me hable. No, hermano. El Señor cuando vino, el Señor Jesús hizo algo. Que fue después que Él murió, rasgó el velo del templo para que nosotros tuviéramos comunión con ese Dios, con ese Padre. Entonces, para los que son papás, hay cosas que nuestros hijos no van a aprender en un día. Hay cosas que nuestros hijos no van a aprender en un mes, hermano. Y que muchas veces son en años. Pero nosotros no nos apuramos a decir, es que mi hijo tiene que aprender esto, tiene que aprender esto. ¿Qué dicen los papás? Ya va a aprender. Ya va a aprender. Y vemos que de repente en un mes, en un año, quizás no ha entendido todo, pero ha entendido muchas cosas. Y eso lo va a llevar a que con el tiempo, su comportamiento y todas las cosas sean sustentadas en algo sólido. No en algo que aprendieron un día. Y después se lo olvidó. Entonces, eso, hermano, quiero plantearle con el tema de la cercanía con Dios. Decir, te veo, Señor, pero ya te tengo cerca. Tú estás conmigo. Tú derramaste el Espíritu Santo en nuestros corazones para que nosotros te podamos anhelar, para que te podamos tener cerca, para que seamos uno. Y realmente se nos olvida eso, hermano, en que seamos uno. ¿Cómo podemos ver la voluntad de Dios, hermano? Pasando tiempo con Él. Y de repente podemos estar, Señor, aquí estoy con mi familia. ¿Cómo lo hago? Hermano, y nuestra oración va siendo más larga. Y muchos de aquí quizás queremos, Señor, queremos orar dos horas y tres horas. Y yo digo, a mí, Señor, ayuda. Pero hacerlo en el espíritu. Y de repente, hermano, yo le compartí el otro día a mi hermano, a mi hermano Oscar, y se lo he compartido a otro hermano. Que de repente creen las personas que el pasar tiempo con Dios es solamente estar arrodillados, llorando en lenguas. Llorando en lengua. Y, Señor, por esto te pido, por esto te pido, por esto. Pero ¿qué es lo que yo aprendí, hermano? Que Dios me decía, tranquilo. Como, yo quiero hablarte, quiero estar contigo, tranquilo. Y empecé a cambiar esa forma de orar. Claro, sí lo hago, hermano. No estoy diciendo que está mal. Para nada. Sí hay que interceder. Si Dios nos lleva a orar así. Pero Dios me decía, tranquilo. ¿Y qué hacía? Me levantaba, ponía una alarma. Me levantaba, ponía el hervidor. Me hacía un té y me sentaba en la alfombra. Y lo único que le decía, Señor, aquí estoy. Hermano, de repente me deleitaba. Solo en la presencia de Dios. No hablaba nada, no decía nada. Decía, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Te amo, Dios. Y eso que me llevaba a estar con el hermano me ayudaba a andar lleno del Espíritu Santo. Andar lleno del Espíritu Santo. Orar, ayunar siete días. Encerrarse en un cuarto a orar tres días. Y leer la Biblia. Y eso me va a hacer estar lleno del Espíritu Santo. De nuevo lo digo, hermano. No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que está mal. Pero la vida en Dios es más sencilla de lo que nosotros creemos. Y a eso lo quiero apuntar, hermano, ahora. Que la vida con Dios es más sencilla y que la voluntad de Dios, hermano, es buena. Que la voluntad de Dios, hermano, y en la espera, es buena. Porque lo disfrutamos. Disfrutamos de decir, Señor, no entiendo, Dios. Enseña, mi padre. ¿Cómo lo hago? Dirige mi mirada. Dirige mi paso, Señor. Porque no lo comprendo. Y eso, hermano, es una de las partes que yo quería compartir. Entonces, como ya no quiero meterme tanto, hermano, en el tema de la enseñanza, porque no me resultó, hermano. Pero en la otra clase ya se las voy a profundizar porque ya las tocamos aquí. Pero entonces, vemos eso. Lo veo, pero no de cerca. Y ahora lo queremos ver de cerca. Lo contemplo, pero no ahora. Pero si el Señor ya vino y ya quiere estar con nosotros, lo contemplo desde ahora. Entonces, nuestra comunidad dice, Señor, te contemplo desde ahora. Quiero conocerte. Quiero conocerte, Dios. Y Dios quiere revelarse. Mi texto favorito de la Biblia, hermano. Yo creo que uno siempre dice, no, mi texto favorito es este. Y nombra uno. Después pasa el tiempo, no, mi texto favorito es este. O mi libro favorito es este. Después, no, leí este libro. Este es mi libro favorito. Es uno que sale en Jeremías 29, si no me equivoco, para no buscarla así textual. Y dice, me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón. Entonces, el Señor Jesús dijo, búsquenme y me encontrarán. Amén. El que busca, el que toca, el que toca, se le abre, el que busca, encuentra. Y eso lo sabemos. Y realmente decimos, Señor, que yo te estoy buscando. ¿Por qué no te logro encontrar? Porque está la clave, hermano. Buscarlo de todo corazón. Y ahí nosotros quizá en su mente pueda estar ahora, hermano, ¿y qué es buscar a Dios de todo corazón? Y ahí, hermano, donde yo les puedo decir, hermano, hagan esto, 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 método. Si está el consejo, si está el consejo práctico, hermano, no quiero para nada, hermano, que se quede con la sensación de que, ah, entonces no hay que escuchar a nadie. No, hermano, no quiero, no estoy hablando de eso. Pero ahora les quiero poner este ejemplo. Yo les diría, ¿saben cómo tienen que hacer, hermano? Pregúntenle a Dios, porque eso es lo que he hecho yo. Señor, ¿qué buscaste de todo corazón? No lo entiendo, pero yo quiero saber, Dios, enséñame. Y él me empieza a enseñar y me empieza a ministrar y la gracia de Dios va siendo fuerte en mi vida. La voluntad de Dios va siendo más tangible. Entonces va pasando el tiempo. Señor, ¿qué es lo que buscaste de todo corazón? Yo quiero buscarte de todo corazón. O hay un salmo que el rey David, me imagino que lo debe haber escrito, dice, Señor, yo te busco con intensidad. O yo te busco con desesperación. Y ahí puede venir algo. La carga de nuestra vida. Oh, señores, que yo no te busco con desesperación. No te busco. Pero, hermano, hay que sacar esa mente errada. Hay que sacar, hermano, esa mente errada y decir, Señor, ¿qué es buscarte con desesperación y tener esa comunión como padre, hermano? A veces nosotros perdemos esa comunión como padre y vemos a Dios como allá dejan el que está sentado en el trono, el que reina, el que tiene el arcoíris en el trono y lo vemos así, hermano, y los suelos son de zafiro y como los vio Ezequiel y Zay, hermano. Pero de repente se nos olvida de que Dios es cercano y que la voluntad de Dios es que Él es cercano. Entonces viene eso. Y aquí, hermano, me quiero como enfocar en el drama de lo que les comenté al principio. Oh, Señor, enséñame tu voluntad, padre. Y de repente, hermano, no está mal. Pero a veces tenemos que decirle, Señor, enséñame tu voluntad y hablar con Dios. Porque hay dos cosas. El que le habla a Dios y el que habla con Dios. Y nosotros, hermano, nacimos de nuevo para hablar con Dios. Esto que sale aquí, hermano, que sale hablando el profeta Elí y que Dios le hablaba, hermano, eso tiene que ser en nosotros. Que Dios no hable por medio de su Espíritu Santo. Que Dios no hable, hermano. Que podamos sentir la voz de Dios seguido. No, hace un año me habló, hace otro año me habló, hace una semana. Y ahí vienen consejos, consejos prácticos. Pero, hermano, ¿a qué me estoy enfocando yo ahora? En que nosotros le digamos, Señor, yo no sé escuchar tu voz audible. A veces me equivoco, a veces creo que es tuyo, pero quiero moverme desde una base sólida y entender cuál es tu voluntad. Y la voluntad de Dios puede ser en muchas áreas. Y tenemos que encontrar, hermano, el deleite en encontrar la voluntad de Dios en cada área. Y ahí pasamos tiempo con Dios, hermano, y se nos hace fácil y ligero el horario. Quiero pasar al otro punto. ¿Por qué entrelacé el Evangelio del Reino y los dos puntos que el tema de Balán y de que va a ser un profeta? es porque no me gusta dar una enseñanza solamente que sea teoría, aunque si fuera solo teoría, esta esperanza, hermano, hermano, tuve problemas con el computador, se me rompió hasta la silla mientras estaba hablando aquí, hermano, así que doy gracias a Dios que sé que intercedieron algunos por mí, hermano, gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermano, quiero entrelazar esta parte del Evangelio del Reino con la parte de Deuteronomio 18, 15 al 19. Esa parte de tú quizás al principio la vamos a cambiar por su, no por tú, porque así es como una traducción más correcta. El Señor, su Dios, aquí está hablando el Señor, su Dios, levantará entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Y aquí, hermano, viene de nuevo, a él sí lo escucharás. Está hablando de Jesús, estamos hablando del Evangelio del Reino que es el Mesías y va a venir alguien y Dios está diciendo a él sí lo escucharás. Amén, Señor. Lo escucharás. O sea que si tú me estás diciendo a él sí lo escucho es porque tú quieres hablar. Amén. Y lo tomo en fe. Amén, Señor. Eso fue lo que pediste al Señor, tú, Dios, en Horeb, el día de la asamblea cuando dijiste no quiero seguir escuchando la voz del Señor orgulloso ni volver a contemplar ese enorme fuego. No sea que muera y me dijo el Señor por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. pondré mis palabras en su boca y le dirá todo lo que yo le mande y nosotros vemos hermano que el Señor envió su espíritu para que nos guíe a toda verdad y a veces uno cree hermano que nos guía a toda verdad es como que nos guía a toda la teoría que sale en la Biblia y sí nos guía a la verdad de la Biblia no digo lo contrario pero a veces se nos olvida hermano que el Señor derramó su espíritu para que nosotros podamos ser guiados entonces nosotros nos confiamos en nuestras capacidades nosotros confiamos en las cualidades de Dios en nosotros entonces decir Señor tú derramaste tu espíritu en nuestras vidas para que camináramos en comunión contigo es decir lo queremos y lo aceptamos y eso fue por medio de Jesús entonces levantaré entre tus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mando si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre yo le pediré cuentas aquí quiero leer el de Hechos 3.22 que está anotado Moisés dijo el Señor Dios de ustedes le levantará un profeta como yo entre su propio pueblo escuchen con atención todo lo que él les diga hermano escuchemos con atención todo lo que él nos diga luego Moisés dijo cualquiera que no escuche ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios o sea que dice cualquiera que no escuche a Jesús aquí no quiero hablar como será totalmente excluido del pueblo pero tiene pérdida hermano es perjudicial para su vida si ustedes buscan hermano su libro como escuchar la voz de Dios y una predica en YouTube hermano la van a hacer quizás cientos y miles de cosas pero Dios hermano yo siento que no está hablando a decir escúchame pasa tiempo conmigo no lo vea más como una carga no lo vea más como un yugo pesado yo sí hablo yo estoy diciendo yo sí hablo dice que él tiene boca y habla los ídolos mudos hermano el Señor hace un ejemplo entre el Dios real y un ídolo mudo dice los ídolos mudos no pueden hablar esa es la cualidad de un ídolo mudo dice tiene manos tiene ojos y no ven tienen oídos y no escuchan tienen boca y hablan ellos son igual que los que lo hacen o igual que los que lo siguen entonces decimos bueno Señor los ídolos mudos no pueden hacer esas cosas no pueden verme no pueden oírme y no pueden hablarme pero tú eres un Dios real Señor así que tú escuchas mi oración entonces viene la ferma es decir estoy orando pero Dios me está escuchando amén y hermano y ahí empieza nuestra vida y nuestro corazón a llenarse de fe es decir Señor tú me estás escuchando si tú me escuchas y me ves tú me puedes hablar yo quiero que tú me hables Señor yo quiero que tú me guíes y ahí hermano empieza a ser algo fuerte y nuestro espíritu se va edificando nuestro entendimiento se va edificando nuestro carácter empieza a ser transformado hermano en la presencia de Dios si eso es lo más maravilloso de todo voy de nuevo a los métodos ¿cómo cambio mi carácter de soy un hombre no sé iracundo y me enojo y de repente actúo con ir y voy manejando ¿cómo lo hago? ¿estemos con Dios? y digo Señor me cuesta esto no sé cómo hacerlo quizá me tienes que liberar quizá es una idea que tengo en mi mente tengo que renovar pero yo quiero entender tu voluntad y aquí hermano quiero hablar de algo por eso les quiero decir que el evangelio es simple hermano simple pero poderoso entre el solenicense dice y la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados amén bueno yo digo Señor podemos decir la voluntad de Dios no entiendo nada bueno lo primero la voluntad de Dios es que sean santificados Señor santifica purifica quiero conocer no quiero que el pecado sea un estorbo entre la comunión mía contigo Señor quiero que esas cosas vayan saliendo y quiero ser santificado por ti y quiero ver como tú eras conocer con los sacerdotes santidad al Señor Señor yo quiero tener aquí algo que digas santidad a ti yo quiero ser un hombre apartado para ti yo quiero ser un hombre que no me llame la atención las cosas del mundo sino que me llame la atención tu presencia tu palabra y aquí hermano de repente podemos ver oye la vida aburrida como como toda la Biblia orarle o sea que tengo que pasar todo mi tiempo hermano no es así o sea quiero ir a esto es un deleite hermano y miren yo tengo familia mi familia es más o menos grande aunque mi hija son tengo un bebé que está en el vientre de mi esposita tengo una niña de un año y tal de un año tres, cuatro meses tengo una una niña de trece más mi esposa yo somos varios hermano nosotros nos reímos todo el día la pasamos bien compartimos juntos hermano ahí está nuestra vida en Dios que compartimos juntos o a veces comparto con mi hija o con mi hija pequeña y nos reímos y disfrutamos pero de repente nuestro disfrute y nuestro deleite está en otras cosas pero termina siendo un deleite momentáneo entonces yo les quiero dar esta esta a ver cómo puedo decir esta motivación este este impulso este estímulo yo lo único que quiero hermano es que en mi casa reine el Señor que la presencia de Dios esté en mi casa hermano todo cambia todo cambia hermano cuando está en la presencia de nuestra casa hay gozos hay alegría aunque hermano te coman un arroz con quechua hermano te estás gozando hermano podemos tener un montón de comida en la mesa pero cuando hay discordia cuando no estás Dios hermano es un desastre siempre termino hablando de la familia hermano Dios restauró mi familia entonces quiero que las personas entiendan como Dios hace nueva todas las cosas entonces perdón hermano pero quiero hermano como que se salgan de esa vida que es casi como vivir en un monasterio vivir así orando leyendo esto es una locura hermano cuando nosotros le andamos en el espíritu y leemos la biblia nosotros no queremos dejar de leer la biblia cuando nosotros andamos en el espíritu hermano y podemos estar orando podemos estar orando y decir Señor yo creo que tú me sigas hablando y pueden ir a trabajar a estudiar a hacer un montón de cosas y Dios le sigue hablando y quizás de repente alguien le habla y ustedes están así como ah ¿qué me estás diciendo? es que estoy 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 en otra eso hace Dios hermano así que quiero que salgan del pensamiento que el vivir una vida en Dios es como una vida aburrida triste para nada hermano una vida totalmente llena de gozo de plenitud en donde nosotros tenemos que tener el concepto que vamos a reinar por la eternidad con él y la eternidad empieza acá si nosotros somos seres eternos hermano nosotros vamos a vivir la eternidad nosotros ya empezamos y vamos a somos como eternos y vamos a morir bueno depende igual si llega el señor antes pero que nuestra eternidad empieza acá hermano que nuestra comunión con Dios empieza acá cerca hermano cerca eso es lo que queda de Dios que el plan de él sea que nosotros con él tengamos comunión porque lo que nos apartaba era el pecado pero el señor derribó ese muro que había entre nosotros y Dios y nos reconcilió por medio de su hijo por medio de la sangre por medio del sacrificio y podemos ser uno con Dios entonces quiero que entendamos a que Dios se disfruta me había escuchado un hombre que decía a Dios hay que disfrutar lo estoy disfrutando con Dios pero estaba hablando de otra cosa pero quiero hermano entender que hay un deleite en estar con Dios hay un deleite hermano en vivir la vida en santidad y a veces creemos que vivir la vida en santidad es como un un cura católico que tiene que estar encerrado no hermano no hermano es más allá es vivir en libertad pero y ahora quiero llegar a otra parte hay que hermano quiero hablar de nuevo a sus corazones hay un momento en la Biblia que Moisés va a buscar las tablas y dice que estaba el monte Sinaí con truenos relámpagos y muchas cosas eso sale en hebreos también hermano era como un espectáculo como tremendo entonces dice cuando Moisés baja con las tablas esto sale en éxodo 20 18 para que lo cremos éxodo 20 18 dice ante este espectáculo de truenos y relámpagos de sonido de trompetas y de la montaña envuelta en humo los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia así que le suplicaron a Moisés habla tú y te escucharemos si Dios nos habla seguramente moriremos Moisés le dice no tengan miedo le responde Moisés Dios ha venido a ponerlo a prueba para que para que sientan temor de él y no peguen entonces Moisés se acercó a la desocuidad a la que estaba Dios pero los israelitas se mantuvieron a distancia hermano mira creo que quiero que entendamos algo con este texto versículo 19 dice así que le suplicaron a Moisés háblanos tú y te escucharemos es como decir anda y habla tú Moisés nosotros nos queremos ir para allá si Dios nos habla seguramente moriremos y quiero enfocarme en eso de repente podemos decir es que hermano es que Dios no me habla es que Dios no me habla yo le puedo decir hermano tomando este texto ¿sabe por qué Dios no te habla? porque tú no quieres escuchar a Dios porque lo más probable es que si Dios te habla tú vas a morir no estoy hablando hermano de la muerte física es que quizás vas a morir a tus anhelos a tus sueños a tu vida en este mundo por eso es que Dios no te habla y yo le digo hermano ¿ustedes están dispuestos hermano a escuchar la voz de Dios? ¿ustedes están dispuestos a que Dios le hable y que les diga deja eso? yo no quiero más que haga eso ¿estamos dispuestos hermanos? ¿estamos dispuestos a acercarnos confiadamente en Dios y decir Señor me acerco aún sabiendo que tú eres un Dios terrible un Dios temible como delante hablé de las otras cualidades de Dios del Dios de la paternidad de la comunión pero me acerco a Dios sabiendo que eres mi Señor entonces cuando está el problema en donde una persona ya no escucha a Dios es cuando sabe que va a morir entonces se acerca con temor en sabiendo en su conciencia sabiendo que hay cosas que tiene que dejar y no quiere dejar entonces hermano quiero decirle de nuevo esto así que le suplicaron a Moisés habla tú y te escucharemos si Dios nos habla seguramente moriremos no tengas miedo le respondió a Moisés yo se les puedo decir hermano no tengas miedo no tengas miedo de escuchar la voz de Dios no tengas miedo de acercarse confiadamente como dice la Biblia al trono de la gracia no tengas miedo hermano cualquier cosa que Dios nos haga hacer Él nos va a ayudar pero a veces sentimos como mucho 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 en cómo lo voy a hacer y esto y pensamos mucho hermano y no hablamos con Dios yo me doy cuenta hermano de algo de algo que está mal es que a veces empezamos a resonar con nosotros mismos cómo lo hago con esto o no sé voy a poner un ejemplo a alguien que tiene que salir del trabajo pero cómo lo hago para pagar las cuentas cómo lo hago con esto y hablan con la esposa y cómo lo vamos a hacer con esto y con esto y con esto cómo lo hacemos tenemos niños en el colegio no, no podemos hacerlo y yo le pregunto y lo hablaste con Dios y te pueden decir ¿cómo? habla con Dios dile Señor a mí me pasó hermano Dios me sacó en un momento a tiempo completo yo tenía una hija vivía solo obviamente estoy casado tengo una casa para los que son casados son un montón de gastos de responsabilidades y decía ¿cómo lo hago Señor? Dios me estaba hablando hace tiempo y yo no empezaba a razonar conmigo mismo hermano porque cuando yo razono conmigo mismo eso ya no es fe y obviamente si me pongo a razonar obviamente hermano nunca lo iba a hacer entonces decía tenía dos opciones hermano o empezar a pensar humanamente y decir es que hay que ser prudente y esto y esto y esto o decir Señor es que yo te tengo que caer nomás es que tu palabra y tus promesas son reales y hermano y esta fue la oración para que ustedes puedan ver hermano la simpleza que hay en estar con Dios él decía Señor Dios de una locura lo que tú me estás pidiendo Dios un trato cercano cercano hermano me quebraste hermano a hablar de estas cosas si es un Dios cercano y yo le decía Señor voy a ser papá de nuevo Señor mi hija está en el vientre de mi esposa necesita cuna pañales leche hermano un montón de gastos un coche coche le llamamos aquí a donde va a donde va a los bebés o le tiene ruedas yo sé que el coche en otro lado le llaman a los autos y si yo me ponía a pensar hermano era un montón de dinero mucho dinero mi auto estaba malo tenía deudas yo decía Señor no puedo pero tú lo puedes hacer para mí es locura pero para ti es posible y cuando uno empieza a entender la voluntad de Dios y empieza a ver la voz uno se mueve confiado entonces hermano me acerqué confiado ante Dios y dije ya Señor yo confío en ti anda mostrándome paso a paso quiero que tú me guías y tomamos la decisión como familia y aquí hermano habla de la voluntad de Dios como familia como familia decir yo llegué a acuerdos con mi esposa le dijimos a nuestra hija que igual era pequeña hija pasa esto 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 ella también lo veía venir y yo podía decir Dios me dijo Dios me dijo confiado ¿en qué hermano nos ayuda a vivir confiado? en que cuando viniera la escasez hermano yo no me iba a decir ah es que tengo que trabajar quizás no fue de Dios hermano yo decía Señor ayúdame yo sé que fue tuyo voy a poner el ejemplo en un matrimonio para que hermano empecemos a discernir la voz de Dios y la voluntad de Él y en esa voluntad estábamos construyendo aun cuando hay dificultades cuando me iba a casar yo sentí hermano que Dios me habló estaba seguro me casé y hubieron problemas habían de repente problemas serios hermano nosotros veníamos de siete años malos en el mundo yo después me convertí después se convirtió ahí muchas cosas que sanar muchas pero en los momentos más difíciles yo decía es que tú me vas a hablar del Señor yo no puedo decir es que quizás no fue tuyo que no me casara yo estaba seguro hermano que Dios me había hablado y es en esa en esa cena donde nosotros nos tenemos que mover para no andar de aquí como la ola y el mar para allá y para acá para allá y para acá entonces hermano yo les quiero compartir esto para que nos aprendemos a mover en Dios como Él quiere entonces entonces ¿qué pasa? dice versículo 20 no tengan miedo le respondió Moisés Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios pero los israelitas se mantuvieron a distancia hermano nosotros podemos ser tenemos dos opciones o nos acercamos a Dios le decimos Señor yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a morir y no como físicamente como decir el Señor yo estoy dispuesto a ser mártir porque lo más probable hermano es que la mayoría de los que está escuchando acá ni siquiera está en la cárcel ni siquiera sea mártir obviamente hermano estoy saliendo como el tema de la persecución sino que como el tema bien práctico hermano no vivimos en el Medio Oriente ni nada si padecemos pero pongamos la mensaje en nuestra vida ahora nosotros no nos van a matar en una semana más hermano quizá uno hermano sería con mucho como siempre digo quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo y lo voy a repetir de nuevo lo más probable es que ninguno de nosotros hermano muera por persecución entonces esa frase yo quiero morir Señor yo quiero morir a mi anhelo a mi sueño abandonar la vida en este mundo para alcanzar una en lo eterno y si señor que es lo que tú me quieres hablar ahora yo estoy dispuesto hermano y cuando yo les quiero compartir algo una vez le dije señor yo quiero seguirte y quiero que saques todo lo malo mío hermano se me vinieron como 20 ideas la vez así después pasaba el tiempo y decía señor saca todo lo que a ti no te agrade saca todo y realmente venía una y venían dos pero ya no eran 30 ni 20 ya venían más despacio y estaba dispuesto y después señor ayúdame cámbiate yo sabía hermano que cuando le decía cámbiame hermano era como no sé lo que va a venir y viene eso entonces yo hermano con mi esposita adoptamos a nuestro el hermano de ella cuñado mío nos hicimos cargo de él y ha sido hermano en varios puntos difíciles muy difícil porque él tiene una discapacidad que tiene síndrome de Down entonces no tiene la misma capacidad que el otro que los los otros niños entonces hermano fue difícil y cada vez hermano que me frustraba o que vivíamos cosas cosas con mi familia yo no podía decir lo entrego porque yo sabía que era la voluntad de Dios y yo de repente iba en el auto y lo miro y le digo y obviamente le hablamos con nuestra familia señor tu voluntad es buena señor y con él que se llama Franco hemos aprendido quizás lo que tendríamos que haber aprendido en cinco años hermano entonces cuando le dice señor cámbiame Dios quiero morir le dicen ¿en serio que quieres morir? sí señor quiero morir cámbiame nomás señor yo estoy dispuesto Dios o señor yo quiero que tú trabajes mi paciencia ¿seguro? sí señor si ya no tengo más señor si yo quiero que tú me transformes que tú me cambies que tú mores que tú reines en mí que tú hagas tu voluntad con mi vida sea lo que sea Dios haz tu voluntad Dios yo estoy dispuesto y Dios dice yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo y voy a trabajar con tu vida y voy a trabajar con tu carácter y te voy a machacar cuando te tenga que machacar y voy a quebrantar tu corazón y voy a quebrantar el orgullo voy a quebrantar el yo de tu vida voy a morar y voy a reinar tú voy a reinar yo por Dios y uno solamente tiene que decir señor yo estoy dispuesto no sé cómo lo voy a hacer ayúdame Dios y Dios nos ayuda pero qué pasa yo digo esto pero Moisés habló con Dios hermano cara a cara Moisés habló con Dios yo digo señor yo quiero hablar contigo cara a cara yo quiero estar cerca tuyo Moisés fue el amigo de Dios oh señor yo digo señor yo conozco dos personas en la Biblia que dicen que fueron tus amigos Moisés y Abraham y después Jesús le dice a sus discípulos ustedes ahora son mis amigos wow señor y yo digo señor estaré contado entre tus amigos estaré contado entre tus amigos y ahí decir señor tú estás dispuesto Abraham dejó todo y me creyó y tuvo fe estás dispuesto oh señor amén señor pero Abraham fue amigo tuyo y tú tuviste comunión con Abraham y le dijiste camina en mi presencia y es intachable wow señor le diste tantas promesas ya Moisés hermano Moisés hablaba con Dios cara a cara dice con los profetas le hablo en visiones le hablo en sueños pero a ti te hablo te hablo sin esconder nada y con voz audible entonces hermano nosotros podemos decir a ver señor ¿por qué no estoy escuchando tu voz? los israelitas no querían escuchar la voz de Dios Moisés estuvo dispuesto y después tú le dijiste a Moisés que tú le hablabas a él con voz audible wow señor yo creo que tú me hables con voz audible o sea que esa voz es real Dios esa voz es real tú me puedes hablar tú me quieres transformar pero hemos cambiado hermano la voz de Dios por los métodos por los métodos hermano a esto a esto a esto a esto y hemos dejado la Biblia de lado leo esto leo esto veo esto veo esto y Dios hermano de repente lo tenemos ahí ahí hermano a Dios y Dios quiere decir yo quiero acercarme a ti cuántas veces yo me he acercado cuántas veces te he querido llamar cuántas veces te he querido hablar pero tú estás ocupado en otras cosas estás escuchando otras voces así que hermano yo quiero yo quiero orar hermano yo quiero orar hermano para que Dios haga algo hermano para que Dios haga algo en nuestra vida hermano para que nosotros hermano revolucionamos estas naciones hermano yo digo Señor si tú no usas poderosamente no tiene no tiene sentido Dios tiene sentido y le doy le digo algo hermano Dios quiere hacerlo hermano Dios quiere hacerlo hermano Dios quiere manifestarse en simples mortales como nosotros esos simples mortales que terminaron siendo sus hijos hermano sus hijos Dios quiere glorificarse Dios dice que crea ahora esto bueno Señor yo creo jamén Señor yo quiero hacerlo quiero creerte Dios aunque no pase ahora aunque no pase mañana yo solamente te voy a creer y voy a querer escuchar tu voz Señor aunque muera aunque muera y voy a llorar Padre Padre a veces se nos olvida que tú eres nuestro Padre Dios y muchos de nosotros el Señor no tuvo papá entonces nuestra visión de Padre es distorsionada Señor o muchos de nosotros tuvo un papá más malo que bueno Señor pero te pedimos en esta hora mi Dios que tú te reveles como Padre en nuestra vida que tu paternidad esté firme en nuestro corazón en que no te veamos solamente como un Dios que nos enjuicia Dios en un Dios que nos mira enojados Dios enséñanos a ver como tú nos miras Señor enséñanos Dios mío enséñanos Padre enséñanos a hacer tu voluntad enséñanos a hacer tu voluntad Dios por favor Señor por favor Señor haz tu obra en nosotros Dios ministra mi Dios ministra Señor que tu Espíritu Santo ministre poderosamente Dios que tu Espíritu Santo ministre poderosamente Dios en esta reunión que tú puedas sanar Dios que tú puedas sanar Dios que tú puedas libertar Dios que tú puedas hacer la obra Padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Dios queremos morir mi Dios queremos morir mi Dios amado los deseos de este mundo este mundo es perezadero Dios este mundo se va a acabar Dios las señales se están cumpliendo Señor ayúdanos a desgastarnos por ti Dios ayúdanos a comer menos a dormir menos Señor que sea de tu fuerza Dios impulsanos Dios a buscarte impulsanos a buscarte Dios porque no sabemos hacerlo Padre bueno tú solo lo puedes hacer en nuestras vidas tú nos puedes llevar a morir tú nos puedes ayudarnos a despojarnos Dios como Moisés Señor que se despojó de ser el hijo de la hija del faraón Dios el hijo de la hija del faraón Dios y te creyó solamente Señor y te creyó Señor y Abraham salió de su tierra hay una tierra que él no conocía Dios pero ellos fueron justificados por la fe Dios y queremos vivir por la fe porque el justo por la fe vivirá oh Padre que sea tu Espíritu Santo Dios quebranta toda incredulidad Padre quebranta toda incredulidad Padre Padre que cada uno mi Dios que cada uno de nosotros pueda entender tu voluntad oh mi Dios quita todo temor Dios quita todo temor en hacer tu voluntad Padre quita todo temor mi Dios en dejar las cosas que tú nos has pedido oh Padre oh Padre oro por los solteros Dios oro por los solteros Dios en que tú le ayudas a esperar en ti pero no tan solo esperar como si alguien estuviera en una cárcel esperando una condena Dios Padre yo te pido en el nombre de Jesús que aprendan a esperar con gozo, alegría, plenitud en ti Dios que aprendemos a confiar en las promesas que salen en tu palabra Dios que aprendemos a esperar con gozo Señor en que tú vayas sacando toda amargura Dios en que tú vayas sacando toda idea que no venga de ti Padre oh Señor mi Dios yo te pido por los solteros Padre yo te pido por los solteros que lo hagas esperar y que se deleiten en esperar Dios mío que se deleiten en esperar que puedan aprovechar su tiempo de soltería que te puedan entregar los mejores años de su vida Padre oh mi Dios oh mi Dios yo te pido que tú ministres Señor que tú ministres Señor que tú ministres con poder Dios que tú ministres con poder Dios que tú ministres con poder Dios oh mi Dios oh Padre oh Padre oh Padre te pido por mi hermano Mario Dios sostélo Dios sostélo Dios sostélo Dios ayúdalo Padre que está contigo Señor oh Dios oh Padre ayúdalo a abrir los ojos como el liceo Señor como el liceo cuando estuvo con Jessy Dios y el liceo dijo abre los ojos abre los ojos y verás que los que están con nosotros son más de los que están con ellos Dios oh Padre fortalece a mi hermano día a día fortalece a mi hermano día a día mi Dios fortalece todo lo que tú tengas que fortalecer en su vida Dios oh mi Dios nos ha bendecido Señor con su historia Padre en cómo le ha perseverado Señor frente a la oposición mi Dios enséñanos a poner fundamentos firmes Señor oh Padre oh Padre tu voluntad Dios tu voluntad Dios tu voluntad Dios es que hagamos las cosas como tú crees que las hagamos Dios oh Padre que nos podamos despojar Señor de los congresos de los libros de las prédicas Dios y que aprendemos a escuchar tu voluntad Dios tu voluntad Dios no hay ni un deleite más grande Señor que estar cerca tuyo Padre oh Señor no hay un deleite más grande que el poder cantarte Dios oh Señor aunque seamos cantando solo con un parlante Dios diciendo Señor te amo como tú eres todo Dios oh Padre que perdamos el amor por este mundo Señor porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre Señor y nosotros necesitamos tu amor Dios necesitamos tu amor Dios necesitamos tu amor Dios oh mi Dios yo oro mi Dios por tu iglesia Padre por tu iglesia Dios por tu iglesia Dios la que tú estás formando y levantando Dios oh Padre yo oro por los obreros que tú estás levantando Dios a los que se quieren disponer a hacer tu voluntad Dios cueste lo que cueste Dios cueste lo que cueste Señor oh Padre y aunque a veces no veamos nada Dios es tu voluntad mi Dios tu voluntad Dios y esperamos en esa voluntad y nos edificamos los unos con los otros Señor mi Dios fortalece las relaciones mi Dios amado entre nosotros fortalece mi Dios amado la relación entre nuestras vidas Dios fortalece las relaciones mi Dios amado en todas las iglesias que nos han levantado bajo tu diseño Dios fundamentado en tu palabra Dios no queremos construir desde lo humano y desde el criterio humano Dios queremos construir desde lo que tú quieres Señor para con nosotros Dios y se nos toca hacer el trabajo pesado Dios tú no estás ayudando Dios y si tú no estás empezando a hacer las cosas desde cero Dios donde nadie quiso tomar el arado nosotros queremos tomar el arado y seguir y continuar y perseverar Dios y aunque venga mi Dios amado un ejército delante de nosotros aunque acampo un ejército alrededor de nosotros no temerá nuestro corazón Dios no temerá nuestro corazón Dios porque tú estás con nosotros oh Dios del cielo tú marchas delante de nosotros como poderosos gigantes oh Padre avanza avanza contra viento y marea Señor avanza Señor avanza avanza frente a nosotros que podamos entender tu voluntad Dios queremos despojarnos de este mundo corrupto impío Dios queremos despojarnos de la religión Dios no queremos nada con la religión la religión hace daño Dios la religión hace daño Padre que aprendamos a construir en lo santo en lo limpio Dios en lo limpio Padre en lo limpio Padre oh Dios mi Dios enséñanos a ver enséñanos a ver enséñanos a ver Dios lo santo de lo profano Dios lo santo de lo profano Dios que lo aprendemos a distinguir mi Dios de una forma sencilla y simple Dios en que digamos esto es y esto no es Señor en que lo aprendamos a discernir rápido Señor en que nuestros ojos estén abiertos mi Dios en que tú nos puedas usar para ministrarse a lo que tengamos que decir Padre aunque las cosas duelan Padre pero tú lo quieres hacer porque nos amas Dios oh Padre yo me deleito en poder estar con mis hermanos Dios oh Padre tú igual sacaste esto adelante Dios y que aprendamos a confiar en ti Señor en nuestras propias fuerzas Padre que mis hermanos sean bendecidos Señor por el amor tuyo Dios que puedan ser bendecidos Señor que quedemos con ganas de orar Dios que quedemos con ganas de ayunar Dios que quedemos con ganas de decir Señor yo quiero escucharte Dios en que seamos como niños Dios en que volvamos a ser como niños en que no queramos ser profesionales de esto Padre oh Señor tú puedes quebrantar nuestro corazón una y otra vez hazlo una vez más Dios hazlo una vez más Dios hazlo una vez más Dios quita todo afán del corazón mi Dios quita todo afán de la mente quita todo pensamiento incorrecto Dios quita todo pensamiento incorrecto en el nombre de Jesús oh gracias Padre gracias por este momento gracias por esta reunión mi Dios únenos Dios únenos Padre gracias Señor por todo lo que tú hiciste gracias Señor por lo que tú quieres hablar Dios estamos dispuestos Dios queremos hacerlo Dios queremos hacerlo Dios queremos ser como Isaías que dijo enviame a mí Señor queremos ser como Ananías que dijo aquí estoy Señor queremos ser como Samuel cuando aprendió a escuchar tu voz Señor al principio no sabía escuchar tu voz pero él pudo escuchar tu voz oh Padre damos gracias mi Dios por este momento damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Amén